Me consiga, tú llevas los ojos Y a mí no me hace falta estrella Que se llevas de tu corazón Con el corazón Voy tirando tu cara de espacio Voy Sin falta pero quizás Cuando no ha servido el peor Por una actualidad Yo veo mi temor Mi canto rumba de colores Y llorando la ciudad y lo siento Cuando tú no llores Cuando tú no llores Te lloran en mi me llaman En mi me lloran en mi me lloran Y en mi me lloran en mi me lloran Y en mi me lloran en mi me lloran en mi me lloran Le rango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!